Como director de turismo de esta maravillosa isla de Cozumel, ahora en futuro hubo muy buenas noticias para Cozumel. Excelentes noticias. En primer lugar, enero fue un aumento de vuelos. ¿Cuánto fue? Sí, tuvimos un 6% de incremento. 6% de incremento de vuelos. Ahora, se estrenan, ahora en marzo, los vuelos de... Southwest, de Houston. De Houston. El mercado de buceos. Se pusieron buzos, los buzos, y es el mercado de buceos de Texas. Van a Houston, toman el vuelo y vienen a Cozumel. Dos frecuencias al día, Oscar. Dos frecuencias al día. De Houston a Cozumel. Es que imagínense el costo que está teniendo su vuelo. Es una estrategia de esta línea aérea para traer al mejor lugar de buceo. Es correcto. Del mundo, yo creo. La capital del buceo de América. La capital del buceo de América. Fíjense, es Cozumel. Dos vuelos de área. ¿Qué costo está teniendo? La tarifa promedio, Oscar, 146 dólares. Amigos de Cancún, yo creo que eso no lo tenemos en Cancún. Bueno, sí, hay algunas líneas, pero este... Magnicharte sí la tiene, pero no va para Houston. Pero podemos venir a Cozumel y por los 146 dólares irnos a Houston. Ellos vienen a buceo y nosotros que vamos al fútbol americano, vamos al básquet, vamos al béis. A ver, mucha frecuencia. No nada mal la idea de los vuelos que lograron venir acá. No, para nada. Estamos muy contentos. Te agradezco mucho esta oportunidad para saludar a los amigos de todo el estado de Quintana Roo y comentarles que en Cozumel, pues a partir de la administración del licenciado Pedro Joaquín, nos han pedido mucho trabajar en el turismo de pernocta, en el turismo de buceo. Y los números, ahí están, Oscar, este mes de enero tuvimos un crecimiento real reportado por Azur de 6% en el aeropuerto de Cozumel, lo que nos da mucha alegría. En Fitur, tú recordarás bien que se hizo el anuncio de Evelop con el vuelo Madrid-Cozumel, ya también que arranca en julio. Es una maravilla también para nosotros. Si nos dio alegría, ahí estábamos con ustedes y lo festejamos enormemente, ese trabajo que hicieron nuestros promotores de Cancún. Y ya ahora en marzo arrancamos con el Houston-Cozumel. Como tú bien comentas, el segmento de buceo es el target que está buscando Southwest y nosotros pues muy contentos porque siempre hemos comentado que Cozumel, como parte del arrecife mesoamericano, pues es la capital americana del buceo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestras bellezas naturales, de nuestro parque marino arrecifes de Cozumel, el cual este año, como tú bien sabes, se está protegiendo muy bien a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, pues es un momento ideal. Creemos que este vuelo de Houston a Cozumel con dos frecuencias diarias va a venir a impulsar el turismo de Pernocta muy fuerte este año. Otro. Hablaba con Pedro Joaquín hace un momento, el presidente municipal, sobre cuánto turismo viene extranjero a carnaval. Es increíble que se programe. Increíble. Estamos con ocupaciones ya de cerca del 100% en Cozumel. Zona hotelera norte, zona hotelera sur, centro, ya están reportando llenos absolutos para estos paseos de carnaval. Y bueno, realmente el turismo norteamericano y canadiense está llegando tremendamente desde sus diferentes destinos. Y bueno, para nosotros es mucha alegría. Es la semana con más alta ocupación de todo el año en Cozumel para este carnaval. Fíjense lo que han logrado. La verdad, amigos, es que los veo ustedes en la calle a los extranjeros ser parte del carnaval, se caracterizan, vienen, se preparan y las palomillas que vienen, los grupos que vienen. Y eso es algo que voy a reclamarles otra vez a la gente que nos está viendo. ¿Usted ha venido al carnaval alguna vez de Cozumel? Por Dios, de lo que se ha perdido. Pero a través de este programa va a ver usted las escenas para que con la palomilla de donde estés, de Chetumar o de Cozumel, digo de Cozumel, obviamente aquí, de Cancún o de Valladolid, de donde sea, se junten y se vengan para acá, hagan sus reservas a tiempo. Y si no hay ocupación, vengan, disfruten Cozumel y se regresen a la casa, como a veces les damos nosotros. ¿Algo más que agregar? Pues agradecerte, como siempre, tu visita a la isla, el cariño que le tienes a Cozumel, invitar a nuestros amigos de Quintana Roo y del sureste de México, que visiten Cozumel, es un tesoro submarino de México que vale la pena descubrir, Oscar. ¿Y que vengan al museo? Por supuesto, el museo de la isla de Cozumel recién restaurado, es una belleza que no se la pueden perder, es una visita obligada cuando estén aquí en la isla de Cozumel, se van a maravillar de toda la cultura maya, de la bio naturaleza, del patrimonio biocultural que el museo les ofrece a todos. Gracias.